En vivo y en directo a través de nuestro fanpage canal Véalo, este 27 de octubre, elecciones para consejo, asamblea, alcaldías y gobernación de Risaralda. Desde las 3.45 de la tarde, César Augusto Mejío Ocampo y quienes habla James Amaya Alvarán, ustedes a través de nuestro fanpage canal Véalo conocerán los resultados de gobernación y alcaldía de la capital de Risaralda. Tiro al Blanco con James Amaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, somos Canal Véalo, 27 de octubre, fecha clave para la democracia en Colombia. El Superconcierto del Amor, Dani Cabucci. Estoy enfermo de amor. Jerónimo. Tibaño. Manolo Galván, hijo. Deja de llorar. Lucho Muñoz y los galos. Como deseo ser tu amor, para poder vivir así. Los pasteles verdes. No sé, que tienen tus ojos. Los ángeles negros. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz. Apertura, un tributo especial con Camilo Sexto de Colombia. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Sábado 19 de octubre, Centro de Eventos Prestige, Boletas, Centro Comercial Victoria, Info y Palcos, 310, 828, 6284. Un evento, conciertos Omega y Canal Véalo. Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer. En el 2017 sacaron, en el 2015 creo que fue, terminando el periodo del municipio de Marsella, hablaron del exalcalde Banegas, que yo no sé qué, que delito por lo uno, delito por otro. Sacaron en su momento al secretario de Planeación y lo banderearon. Y hoy, tengo entendido, ya lo absolvieron. ¿Será que la fiscalía se está volviendo demasiado inmediatista para mostrar resultados y al final no importa nada? Son preguntas que uno se hace y situaciones que lo ponen a uno en tela de juicio. ¿Capturan y al otro día está afuera? ¿Capturan y dicen mal capturado? En fin, yo no sé, algo está pasando. Este es un país de resultados. Así sean erróneos, como en su momento, los llamados falsos positivos. ¿Cuándo vamos a terminar con esa historia de que hoy el bandido es bueno y el bueno es un bandido? La fiscalía, procedimientos equivocados, más por el afán de protagonismo que de otra cosa. Somos tiro al blanco. La llegada de Sergio Fajardo a Risaralda, ¿qué puede significar para los verdes y sus aliados? Pocón, pocón, para unos, pero mucho para ellos mismos. Fajardo genera opinión, cierto, pero cierto grupo de personas del mismo fajardismo hoy no creen en Fajardo porque en su momento se hizo el loco. En Dos Quebradas, Albeiro Rutas se la juega toda y empieza a mostrar, comilla su poderío y mostrar lo que le puede dar Fajardo en Dos Quebradas. Pero tampoco le da, como para decir que va a ser alcalde, de Dos Quebradas. Porque John Mario, tibio, ¿cuál tibio? Fajardo, no pasó absolutamente nada. Dejaron por realizar la campaña entre Diego Ramos y Oscar Mauricio Toro. Y se quedaron entre la rubia y la morena el padre Oscar Gutiérrez, que tenía con que llegar más lejos, pero se quedó estancado. Y Albeiro Rutas, vamos a ver si le ayuda la presencia de Fajardo. El día de la quema se verá el humo. El 27 de octubre veremos si hay uno con las bien puestas y se mete por la mitad. Si existe. Tercer dardo. U15, ¿cómo van? ¿Cómo ha estado? U15, ¿qué puede significar o qué significa para los peregranos U15? Simbólicamente, James, yo quise agradecerle a los peregranos, a las peregranas, a esta gran ciudad que me acogió hace 15 años. Yo llegué hace 15 años a Pereira a buscar empleo, allá a buscar otras oportunidades, porque en Belén de Ubría perdí la oportunidad de ser alcalde y bueno, mi diosito me dijo, arranque pues a trabajar, la lucha sigue. Y entonces llegué a Pereira, llegué a Pereira al aire, trabajé en Cable Unión, hice 6 años en La Cariñosa, 8 años como diputado. Entonces estos 15 años para mí han sido muy significativos y muy importantes en mi vida. Entonces escogí el número 15 como estrategia para también decirle a los peregranos, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. ¿Qué se avecina con ese U15? ¿Qué está programando usted? Bueno, James, tengo el gran evento el martes 15 de octubre, voy a hacer 15 horas a través de Facebook Live, voy a decirle a la gente cuáles son los 15 temas importantes que quiero llevar al Consejo del municipio de Pereira, en drogadicción, en educación, en cultura, en deporte, en el tema de la salud que me apasiona tanto, cuáles son las propuestas que este concejal, si Dios me lo permite y el pueblo pereirano me lo permite llevar al Consejo Municipal para que el próximo alcalde o alcaldesa de esta ciudad los reciba con agrado y participe también de ese debate, a ver si pueden cristalizarse a través de o acuerdos municipales o que sean incorporados en un plan de desarrollo. Perfecto, U15, Asamblea. U15, Asamblea, la lista del partido de la U. U15, Alcaldía. Carlos Maya, me parece que es gran protagonista del éxito hoy de Juan Pablo Gallo, porque él fue el que manejó las finanzas y recuerde que es la parte más importante de una administración, entonces, como él fue exitoso manejando las finanzas, yo espero que también sea un gran administrador del municipio de Pereira. U15, Gobernación de Rizaralda. Mi gran amigo, un amigo de corazón, a quien aprecio, a mi general, Víctor Manuel Tamayo Vargas. ¿Sí? Sí. ¿Tiene charreteras? No, sino que es que por la amistad que hemos tenido hace muchos años, él siempre me dice general y yo también le digo mi general. U15, Alcaldía, el consejo de Pereira, hoy diputado a la Asamblea de Rizaralda, JJ, nacido en Belén de Umbria, pero de corazón pereirano. Bueno, somos Tiro al Blanco. Y no se le olvide, arranco a las 5 y 15 de la mañana y cada hora, a las 15 de cada hora, hasta las 7 y 15 de la noche, el martes 15. Maratónico entonces U15 para todos los pereiranos. Somos Tiro al Blanco, 19 de octubre, espectacular. Ya Fernando Franco me dijo voy a ir al superconcierto del amor porque esa es la música de nosotros. Dani Cabuche, Jerónimo, Pasteles Verdes, Ángeles Negros, el sello de Nicolás Banegas, Conciertos Omega y el sello de Canal B a los James Amaya Alvará. No te lo puedes perder. Voy a hacer el mismo análisis para el tema gobernación porque es casi lo mismo. Está polarizado, sí. Entre Víctor Manuel Tamayo Vargas, el inconformismo del Centro Democrático, el inconformismo del Partido Conservador y el trabajo que siempre ha hecho Víctor Manuel en las bases. Hoy lo tienen como un posible ganador. El otro, el adversario, Diego Naranjo, unas veces sí, otras veces no, como Darío Gómez. Muchos no van a mover el dedo porque la verdad hoy Naranjo, seriote, antipático, pero tiene una maquinaria que esa maquinaria vale y cuesta y que la van a aceitar y entre menos mueve el celular mejor. Y la van a aceitar y eso va a crecer. Pero no sé si va a ganar. Y por la mitad, Linarango, hasta aquí, Tetra, Coel Río, le faltó Berraquera y tenía con qué llegar Linarango a generar un mejor golpe de opinión. Pero terminó en un debate diciendo que iba a votar por Víctor Manuel, perdió Chiche y Limoná y credibilidad. Y Eduardo Cardona está esperando que venga Uribe para que de nuevo le levante la mano y Uribe está demasiado ocupado como para pensar y venir en Risaralda. Lo de Eduardo ha ido creciendo, pero todo parece indicar que tampoco alcanzó. L14, 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 L14. Gustavo Montes al Consejo Somos tiro al blanco. Aquí varias personas me dicen falta el de Alcaldía, claro que sí. Esa sí que está polarizada. Y polarizada en varios frentes y en varios nortes. Polarizado en lo económico, polarizado en lo político, polarizado en la publicidad negra, grone, fea, oscura, maléfica, ordinaria. Pero bueno, pero estamos en política. Un Mauricio Salazar que está así. ¿Me muestra esa imagen, camarógrafo? Creciendo y subiendo, no solo en redes, sino en las bases. Y que algún sector político se le está yendo para allá. Carlos Maya, una estructura política del MIRA, partido conservador, partido liberal, partido de la U. Bueno, claro que el partido de la U está de su partido. Pero entonces, y un Juan Pablo Gallo que pone y pone y pone y pone. Pero aquí pasa lo mismo que el candidato de la gobernación. Vamos a ver cómo termina esa historia. El más vivo se gana esa elección el 27 de octubre. ¿Y qué significa ser más vivo? Que me responda el que es vivo. Porque la verdad, esa sí no la sé responder. Pero está así, pegadita, pegadita esa campaña. El que cierre el ojo, el otro se le mete y Chaolín Pingüini se la corona. Porque Carolina muy buena, Carlos Botero muy bueno, Chicho Hernández muy bueno, Alejandro García muy bueno, Crowley muy bueno, pero no les dio. En el blanco, Gustavo Rivera, secretario de Deportes del municipio de Pereira. El hombrecito le fue bien en el control político. Claro que por estos días a nadie le va a ir mal. Aquí está, Gustavo Rivera. Balance de este control político en el consejo, secretario Gustavo Rivera. Un balance positivo. Los concejales están muy involucrados con el tema del deporte. Entienden la importancia que tiene el deporte en la calidad de vida de los pereiranos. Y ese tipo de controles hay que hacerlos. Y definitivamente tenemos que mejorar la inversión en el tema del deporte. ¿La ciudad está preparada para Juegos Nacionales, para Perolímpicos, para actividades nacionales? Estamos preparados. La ciudad siempre está preparada. Nunca nos ha quedado nada grande. Esta es una ciudad cívica que ante la grande gesta siempre saca la casta y da lo mejor. Y esta vez no va a ser la excepción. Por el contrario, vamos a hacer los mejores Juegos Nacionales de la historia. ¿Los escenarios deportivos cómo están? Los venimos mejorando. Recuerden que tenemos una responsabilidad de más de 800 escenarios deportivos en los barrios, de los cuales hemos arreglado en dos años más de 180. Ahí tenemos que seguir mejorando. Y del trabajo de la comunidad, de la mano con la comunidad, sobre todo con el tema de los convites. Hemos podido mejorar algunos de los escenarios. Y en el tema de grandes escenarios, muchos de ellos ya son obsoletos, no están modernizados. Y nosotros tenemos que llegar con Juegos Nacionales a modernizarlos. Cada que usted viene, Giordano le habla de las piscinas. ¿Qué puede decir al respecto? Las piscinas son una de las dificultades más grandes que tenemos. Hemos venido haciendo todos los procesos, lo que nos recomiendan. Pero definitivamente no podemos contener más ya el tema de la tubería. La tubería ya está muy grave, está muy dañada. En algunas partes está soplada. Hay que cambiarla, pero tenemos Juegos Nacionales. Si tomamos la decisión de cambiarla hoy, pues perjudicaríamos y dañaríamos la preparación de los deportistas de natación, de clavados y otros deportes que van para Juegos Nacionales. Hay que esperar después del 15 y ya ahí sí tomar las decisiones para poder arreglar ese escenario totalmente. Moles, cada vez más cerca de ti. Sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos. Ven y disfruta nuestras especialidades y combos. Encuéntranos en Centro Comercial, El Progreso y Parque Arboleda. Por fuera del blanco. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín. Un amigo me dice, y es cierto, ¿sabe? Me puso a pensar y a reflexionar. En estos momentos hay candidatos aquí, debajo de esta mesa, que están haciendo campaña y están cuadrando ya. Tema, tema de cámara, cámara y más cámara. Ah, no sé si epóxica, cámara de representantes o cámara de no sé de qué. Pero están haciendo ya negociaciones porque ya saben que perdieron, que no les fue como ellos querían. Hay unos que van a vender las firmas, van a entregar las firmas, yo no sé. Pero esto, esta semana y la que viene va a tener una reorganización. Y a lo mejor hay unos que no salgan a trabajar el 27 y no se dejen ver y se escondan. En fin, de todo pasa en la viña del señor y más en política. O si no, pregúntenle al mismísimo amigo mío, Mario Marín Incapié. Empezó aquí, va allí y va a terminar allá. Y él sabe por qué lo hace, porque es un genio de la política. Pero los genios también se equivocan. Mario Marín levantará la mano a un político en Pereira para el tema alcaldía. Es prudente y es bueno, la decisión es de él. Es el momento o no es el momento, a lo mejor lo haga por venganza, por rabia, por piedra, porque se sintió atropellado, porque no fueron leales. Bueno, los sinónimos y epítetos habidos y por haber. Pero Marín tomará decisión. Es el momento o no es el momento, solo lo sabe él. ¿Va a marcar diferencia? Yo creería que no. Pero aunque sea un voto, eso sirve, que eso quede claro. Tiro al blanco con el personaje del día. Sede número 10, Dos Quebradas. ¿Quién es usted? Soy Néstor Osvaldo Pinto Isaacito, arquitecto de profesión, con 26 años de experiencia como tal, casado con tres hijos. James. ¿Por qué nace la idea de ser candidato al Consejo de Dos Quebradas? Me nace la idea porque me doy cuenta de que Dos Quebradas necesita el aporte de gente profesional, idónea, para mejorar su situación en los diferentes puntos de vista que tiene sumergido a Dos Quebradas en una situación muy difícil. Desde el Consejo de Dos Quebradas, usted como arquitecto, ¿cómo podría diseñar esas Dos Quebradas del mañana y del futuro? Claro que sí. Como arquitecto, yo le puedo aportar mucho al municipio de Dos Quebradas, haciendo la aplicación del POT, hacer la gestión como concejal para que se empiece a aplicar el POT, hacerle las modificaciones que se requieran para poder planificar una ciudad como Dos Quebradas, de doscientos mil habitantes, proyectarla al futuro en las diferentes, digamos, en las necesidades que tiene el municipio. ¿CDE número 10, con quién va a estar tema al candidato? Estamos firmemente con nuestro padre, Oscar Gutiérrez, el párroco de Frailes. ¿CDE número 10, Asamblea, con quién va a estar? Estamos con el número 51, Dúrguez Espinosa. ¿CDE número 10, con quién va a estar tema a gobernación? Estamos con nuestro candidato, Eduardo Cardona. ¿CDE número 10, cómo votar por usted? Es muy fácil. En el tarretón para el Consejo, de abajo hacia arriba, la tercera casilla es nuestro partido. Marcamos la X en el partido y en el número 10. Esa es la forma de votar. Muy fácil. De abajo. Pereiranos, ¿sabían ustedes que el hurto en la ciudad de Pereira se ha incrementado y que, por ende, la percepción de seguridad ha decaído? Soy Edwin Quintero, candidato al Consejo de Pereira por el Partido Centro Democrático con el número 5. Trabajaremos desde el Consejo de Pereira, de la mano de las autoridades de policía y de la administración municipal, en mejorar la seguridad de los ciudadanos. Porque entendemos que una ciudad segura es una ciudad próspera. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. ¿Qué no está en la mira? Es porque no es visible. Hasta luego. Elecciones, 27 de octubre. Usted las puede vivir por nuestro fan base. Canal Véalo, desde el Hotel Cataluña. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.